Hola a todos, soy Ernestina Dalla Corte Lucio y les doy la bienvenida a este nuevo espacio Ernestina en un 2-3, donde vamos a conocer un poco más a los integrantes de nuestra colectividad italiana en Argentina. Lo vamos a hacer en tres preguntas y ellos en sus respuestas nos abrirán su corazón y nos contarán de su gran amor por Italia y de cómo viven su italianidad. Hoy conoceremos en Ernestina en un 2-3 preguntas un poco más de Antonio Nicoletta, joven italo-argentino que vive sus raíces italianas con mucho entusiasmo. Antonio, contanos. 1. ¿Cómo nace tu amor por Italia? Bueno, mi amor por Italia nace en la familia justamente. Soy hijo de italiano y mis cuatro abuelos eran italianos. Todos originarios de Calabria, más específicamente de Pizzoni y de otro pueblo que se llama Iganadi. Bueno, desde chico obviamente la conexión era muy fuerte ya que había contacto con la familia de allá. Y bueno, después ya cuando fui creciendo conocí la Federación Calabresa. Ahí tomé contacto más con la vida asociativa porque cuando era chico solamente iba a la fiesta de la Madonna de la Gracia que es el santo patrono del pueblo de mi papá que es Pizzoni, pero no tenía contacto digamos con la vida asociativa. Y bueno, a través de la faca empecé a incursionar en lo que era la vida asociativa y así fui integrando primero un grupo de jóvenes, luego fui coordinador del grupo de jóvenes, que en la actualidad lo soy, y paralelamente empecé a estar en la comisión directiva de la Federación, como así también de la asociación de Pizzoni S. Fui ocupando varios lugares en la comisión directiva de la Federación hasta llegar hoy a ser secretario general de la misma. Y esto ha sido un camino rodeado de amigos y de digamos una especie de gran familia como es la Federación, en la cual trabajamos todos juntos las nuevas generaciones y los anteriores que nos dan ese sostén y esa experiencia necesaria. Y esa amalgama realmente se hace que sea muy lindo trabajar para la Federación y hacer cosas, generar proyectos todo el tiempo. 2. Una de las manifestaciones culturales más importantes de nuestra querida Italia es la tradición gastronómica. ¿Cuál es el plato de la exquisita cocina italiana que llevas en el corazón y que podés compartir con nosotros? Mis platos típicos que más me recuerdan, digamos, momentos y demás son el pipipatati, es un plato típico muy, muy típico justamente calabrés, y filetio en la pasta que hacía la nona. También son dos platos que me recuerdan a, bueno, a la familia obviamente, a la infancia y que, nada, me gustan mucho, obviamente. 3. Mandales un mensaje a todos los italo-argentinos. Yo creo que todos podemos vivir nuestra italianidad de diferentes maneras, desde el ángulo, digamos, que más nos interese o que más nos atraiga. Yo siempre recomiendo a todos aquellos que sienten pasión por Italia, ya sea por la familia o no, o simplemente porque les guste la cultura italiana y demás, que traten de acercarse a algunos grupos de jóvenes o instituciones que llevan adelante la difusión de la cultura italiana. Porque realmente es un lugar especial, el cual lo van a encontrar en otro lado, en el cual se vive la italianidad desde el corazón y no desde lo comercial, porque si bien, y está bien que lo haya, digo, hay restaurantes italianos y demás, el fin de esos lugares no es, digamos, exclusivamente promulgar la cultura italiana, sino más bien un fin comercial, que es para lo que fueron constituidos. Pero, las instituciones es donde se encuentra justamente la historia y el amor verdadero por la italianidad. que se encuentra la historia. Entonces, yo siempre les aconsejo que se acerquen a la institución de la cual tienen sus orígenes, para conocer un poco más, y ver de qué manera se pueden involucrar. A veces no es fácil, pero vale la pena dar ese primer paso. Gracias, Antonio. Fue un gusto tenerte con nosotros hoy y te agradecemos por tu entusiasmo y aporte a nuestra comunidad. Amici, esperando que hayan disfrutado de este momento de encuentro ítalo-argentino, los espero el próximo domingo en Ernestina en 123. Arrivederci, amici, a la próxima puntata.